Gucci decidió iniciar una demanda en el ámbito civil por daño emergente, lucro cesante y daño moral a todas aquellas personas que hayan dañado su imagen públicamente. Recordemos su candidatura a diputado por el sector baluarte progresista en el Frente Amplio, que fue criticada por varios dirigentes del Frente Amplio, entre ellos el intendente Cristian Di Cande y también Fabiana Goyeneche. Eso llevó a que Daniel Martínez le pidiera que se bajara esa candidatura. Las críticas referían a denuncias que se realizaron en 2018 en redes sociales sobre supuestos casos de abuso sexual protagonizados por el cantante. Esas denuncias nunca fueron realizadas en el ámbito judicial y como decíamos ahora, entonces decidió hacer esta demanda en el ámbito civil y recibimos a su abogada, Kirsten Jordan. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por recibirme. Bueno, decíamos que en un principio habló hasta de una denuncia penal, finalmente eso lo descartó. ¿Por qué hacer ahora una demanda civil y qué puede implicar? Bueno, estuvimos evaluando la semana pasada todo lo que aconteció en base a su candidatura, la publicación en las redes, de que él se lanzaba en la lista de baluarte progresista y debido a las repercusiones que tuvo, lo que le han dañado a su esfera íntima, porque la verdad ha sido muy sensible para él, todo su entorno, toda su familia, además de que lo ha afectado principalmente su trabajo y que también se ha expuesto a que las personas lo sigan agrediendo y que va por la calle y ya la gente ya también lo mira de otra manera. Algo que para él ya había sido terminado. O sea, una cosa es lo que da hacia el ámbito profesional, pero también en su vida personal al ser una figura pública, además, que no es lo mismo que a cualquiera le pase, digamos que la gente lo reconoce con mucha facilidad. Convengamos que es un tema sumamente sensible y cuando ya alguien te pone un estigma sobre algo es difícil sacárselo y más en una persona que es pública, ¿no? Y que además lo vincula principalmente con su trabajo. Él trabaja con muchos adolescentes, cumpleaños de 15 y la verdad que los padres te llaman preocupado, ¿qué hago con el cumpleaños de 15 que tengo arreglado para el año que viene? ¿Por qué serían responsables ahí Dicandia, Goyeneche y Martínez, concretamente? Bueno, no son los únicos, digo, han sido varias las personas que han salido a hablar, por eso no queremos dar únicamente tres nombres y por eso lo estamos estudiando. Está, en el comunicado no dieron nombres. No dimos nombres. Está bien, pero... Pero ¿por qué son responsables? Porque, a ver, este tema ya fue laudado el año pasado ante el Ministerio Público. Él salió básicamente a defenderse, presentó absolutamente toda la prueba que teníamos, las conversaciones, no solamente... Pero ¿lo acusaron de algo que no había cometido? Y claramente están personas que son parte de entes estatales, jerarcas, profesionales, profesionales, personas formadas, que tienen mucha repercusión, salen a decir a la tele vamos a defender a las compañeras que han denunciado. Eso fue lo que dijo Dicandia concretamente. Hay que respaldar a las compañeras que habían denunciado. Pero acá hay que tomar la declaración concreta porque pregunto esto, porque me parece importante saberlo. Es decir, lo que le pasó a Iguchi fue público conocimiento. Pero si alguien recuerda o considera inconveniente lo que fuere por lo que pasó, bueno, yo creo que nadie está cometiendo ningún tipo de perjurio de hablar de un tema que fue de público conocimiento. Entonces me pregunto por qué concretamente estas personas afectaron la imagen de Iguchi. ¿Dónde está el daño civil que le causaron? ¿Están en ese tipo de frases, por ejemplo? Sí, claro que sí. Ah, bien. Claro, a ver, las palabras que uno utiliza, una persona que es formado, tiene que tener sumamente cuidado con las palabras que dice. Porque ¿a qué se refieren con denuncias? ¿A qué se refieren con compañeras? Digo, yo la verdad, o sea, si vamos al diccionario, digo, ni siquiera... Hay que examinar, uno tiene que ser sumamente cauteloso con lo que dice. Esas denuncias no están en el ámbito judicial. ¿Esas denuncias nunca existieron en el ámbito judicial? Sí, en las redes sociales, ¿no? Sí, en las redes sociales, pero ¿el ámbito de las redes sociales es un lugar para dirimir este tipo de contiendas? No, claro que no, pero si alguien dice, bueno, hubo denuncias que hay respaldadas a las compañeras, puede estar refiriéndose justamente a las denuncias que hubo en las redes. Pero denuncias en redes no son las denuncias que se deben de presentar en el ámbito que corresponde. No, lógico, pero capaz que alguien que entiende que son suficientes desde el punto de vista de la conveniencia política, pongámosle. Pero la conveniencia política a mí me resulta indiferente. Yo estoy acá protegiendo el interés de mi cliente que se viva afectado por todo esto. En el caso de Daniel Martínez, ¿sabía de esas denuncias? De hecho, lo que dijo es que le había mostrado todo cómo era su situación en la justicia. Hablemos de denuncias en redes sociales, porque las denuncias son las que se hacen o en la policía o si estás en un órgano. Claro, bueno, por eso digo, sabía esas denuncias en redes sociales, pero también sabía que no había denuncia penal y por eso era que estaba de acuerdo que se había reunido. Y de hecho, en un primer momento, cuando empezaron a saltar de vuelta los hashtags, primero el Gucci, fuera el Gucci del FA, que empezó todo el domingo, luego del anunciar su candidatura, lo primero que pidieron fue, denos los teléfonos a sus asesores legales para ver qué fue lo que se trató, y si es un scan. Y a ver, no fue únicamente esa reunión de que salieron en la foto y se dieron la mano y íbamos a participar. Fueron muchas reuniones, fue un mes de proceso. Doctora, el Gucci acá comentó en el móvil que hizo con nosotros que había pedido expresamente la retractación de estos tres dirigentes. ¿En qué condiciones? ¿Fue él que habló con ellos? ¿Le pidió a alguien? ¿Cómo se dio eso? ¿Y cuál fue el argumento para no retractarse que le dieron? La retractación... Luego del momento que entramos nosotros, sus asesores legales en cancha, él que se dedique a hablar de su tema político, nosotros no queremos solucionarle... Fueron los abogados que se reunieron con él. Claro, fuimos los abogados, fuimos y sus abogados. ¿Y de qué trataba esa retractación, como pregunta Jaime? ¿Qué es lo que públicamente...? Y salir públicamente a decir, me equivoqué, yo nunca había recibido denuncias, nosotros lo estudiamos, vimos su expediente, acá se lo ya pasó por la justicia, o sea, denuncia contra él no hay ninguna, ya hubo un rabar y no hay nada. Únicamente lo que él pedía era decir, él es inocente, no sobreseguido, como alguno también lo dijo. O sea, estas personas mantienen la condena social más allá de que en la justicia no haya sucedido nada. Entonces, la presunción de inocencia, el Estado de Derecho, digo, sobre condenas sociales, digo, cuando ya hay un tema que se le aguda en justicia, y aparte también estamos... Perdón, digo, pero eso quedó claro, ¿no? Que la justicia ya está. Lo que te decía Juanchi, bueno, esto sigue igual a la gente y eso quedó. Si se retractan, porque en el comunicado no hay nombres, ¿qué se tiene que retractar? ¿Ellos tres, Martínez, Goyeneche y Vicandia? ¿O se tiene que retractar más gente? Y hay más de una persona que salió a hablar sobre este asunto. Hay más de una persona que salió a hablar. O sea, que son más de tres, por lo pronto, la demanda. Son más de tres, sí, son más de tres. O sea, la retractación no va a ocurrir, ahora ya se va. No, no va a ocurrir, y de hecho una de las personas salió públicamente a decir que no se iba a retractar y se reunió con nosotros y dijo que no se iba a retractar. Fabiana Goyeneche. Fabiana Goyeneche. ¿Y cuál es el argumento para retractarse? ¿Que tiene pruebas ella? ¿Que tiene leyendo? No, el costo político, digo, el costo político para ellos se ve que es mucho más elevado que el derecho de otra persona. Entonces, a mí su costo político, como dije hoy, a mí ya no me interesa. Porque ellos ya pasaron por un scan, por una evaluación de la verdad, denuncias, la manera en que lo dicen, digo, me parece terrible. ¿Ella se reunió con ustedes porque lo pidió ella o porque lo pidieron ustedes? No, fue un diálogo, fue la semana pasada, fue constantemente un diálogo y bueno, buscamos tratar de que se acercaran y nosotros también de sacar a las partes. Cada tanto los asesores de campaña llamaban al doctor Durán o sea, siempre trató de llegar a un acuerdo, ¿no? No logramos absolutamente nada. Entonces, pongámosles un fin a eso, estudiemos qué es lo que se puede hacer y bueno, sí, demandemos civilmente. Porque la verdad, es un estigma, que nunca más se va a sacar este estigma. Y aparte, son personas que conforman parte del asparato estatal, personas formadas que salen a decir que defienden denuncias en redes sociales. Es totalmente perjudicial. Tú fuiste representante legal cuando el cantante presentó ante la justicia una demanda por calumnias y por injurias, por difamación. Sí, fuimos conjuntamente con el doctor Ignacio Durán. ¿Y a cuántas personas, en definitiva, se les requirió que se presentaran ante la justicia para que se explicaran los hechos de las denuncias? Nosotros logramos, porque fue todo un estudio, ¿no? Logramos detectar a cinco personas, porque también había que saber nombre, dirección, etcétera. Fue toda una investigación y bueno, a cinco personas fueron las que llamamos. Únicamente se presentó una menor de edad, conjuntamente con sus padres y con dos abogados, ¿está? Y bueno, ahí... ¿Una de esas abogadas estaba relacionada con la intersocial feminista, puede ser? No. ¿Ibana Marsiliano? No, esa persona nunca se presentó. Nosotros únicamente estuvimos con una menor de edad, estuvimos con dos abogados y luego de esa instancia en fiscalía, estuvimos conjuntamente con sus abogados desarrollando lo que ella se había pronunciado, que era retractarse. Elaboramos un comunicado en conjunto y con el consenso de sus padres, de sus abogados y nosotros, y además nuestro cliente, firmamos ese comunicado. Perdón, las otras cuatro personas no se presentaron. No, nunca se presentaron. No, te quería preguntar, porque Fabiana Ochenetti de alguna manera redobló la apuesta, no ha querido hablar públicamente, pero sí en las redes, cuando se expresó, nos agradeció a los medios que le ofrecimos la posibilidad de hablar, pero para responder los disparates que se están diciendo, dice ella. Y después fue más allá y dijo que no quepa duda que esta disputa entre dos países, que ella dice que están en pugna, incluye terminar con toda forma de violencia hacia las mujeres y aunque algunos sigan recurriendo a amenazas con el sistema de justicia para silenciarnos, es como que está haciendo referencia a que es lo que están haciendo ustedes, que es que sepan que no nos callamos más, si tiene que ir a los juzgados así será, sepan que la afirmación es cierta cuando se trata de un hombre que ordene lo que podemos decir, cuando nos quieren condicionar la participación política, cuando se ponen en duda las palabras de las gurisas, cuando violentan a las mujeres, soy ingobernable. ¿Todo esto se agrega a la demanda? Todo lo que hay se agrega, todo lo que surge de momento a momento se agrega, por eso nosotros no tenemos apuro en iniciar una demanda, nosotros tenemos que estudiar absolutamente todo lo que ha trascendido en este tiempo y lo que pueda llegar a trascender. Además, esta instancia es una instancia civil, primero hay que citarlos a conciliación, tenemos que estudiar bien a quién de cada uno de ellos vamos a citar y además le tenemos que poner un precio a esto, porque la demanda civil conlleva un reclamo por un daño. Ahora, ella dice algo más, ¿no? Está diciendo que el sistema judicial es usado en estos casos por gente que tiene poder, la posibilidad de contratar abogados... Para amedrentar algo. Para amedrentar a gurisas inocentes ante el artista poderoso, es lo que ella está diciendo. Y ahí me das un argumento a mi favor, ella es parte del Estado y está cuestionando el Ministerio Público y la Justicia, ¿no? Gucci cuando habló con nosotros también, dijo que, bueno, inclusive el concepto ese de ingobernable es el concepto que le manejó Martínez al Gucci cuando le planteó el tema. En el caso del diálogo entre Gucci y Martínez, ¿Martínez reconoce que estas tres personas, si alguna más, se fueron de mambo, se fueron de boca? ¿Como que Martínez de alguna manera entiende la situación del Gucci? Sí. Y eso no te podría decir, eso está en su fera, si le entiende o no, no ha tenido un acercamiento como para decir, mira, yo te entendí, fue esa reunión y luego, o sea, ya está, ya está. ¿Usted hubiera esperado una reacción más fuerte de Martínez en este sentido? Sí, sí, en verdad lo que él esperó de un principio, desde el momento uno, lo único que esperó fue respaldo. Nosotros le dimos todo lo que sucedió en fiscalía, el expediente completo, de todo lo que sucedió, para que él tuviera cómo defenderse. Y bueno, vino un partido, vino una lista, lo eligió a él, acá están las pruebas y yo lo defiendo. Era lo que él pretendía, no pretendía otra cosa, y eso no lo obtuvo. Vuelvo al tema de aquella denuncia que en realidad ustedes radicaron en la justicia, donde citaron a cinco personas. Sí, fue. Y fue solo una y después con esas personas se arregló una retractación. Sí. Ahora la intersocial feminista, a partir de este episodio, puntualmente hizo una convocatoria, que es mañana, en el sindicato de La Aguja, a todas aquellas personas que se sintieron de alguna manera agredidas, verbal o físicamente, desde el punto de vista sexual, a que se presenten para ver después si desde ahí se puede canalizar o vehiculizar una denuncia hacia la justicia. Ustedes ahí, ¿cómo ven este episodio? ¿Piensan que quizás aquellas personas que en aquel momento no se presentaron a la justicia, ahora podrían presentarse para ver si son respaldadas, por ejemplo, por mujeres que tratan estos temas y de ahí volver a la justicia para denunciar nuevamente al cantante? A mí me parece una cacería de brujas, la verdad. Es terrible, o sea, si realmente hubo mujeres que se sintieron afectadas, hubiese estado bueno que se presenten y cómo no. Cuando se presentó la demanda por difamación y injuria, lo que nosotros pretendimos no fue ir a acusar a tú, me dijiste, vos esto y lo otro. Pero preséntense, acá está toda la prueba, vengan. Si ustedes quieren decir su verdad, tienen la oportunidad de hacerlo. Y lo tuvieron para hacer, porque por más que sea una fiscalía diferente, ellas tenían la oportunidad de decir si esto es verdad o no. Ahora no sé si yo no voy a salir cualquier persona a decir, bueno, a mí me agredió o no. Yo ahora ya cuestiono absolutamente todo. ¿Y esa denuncia que presentó él en su momento impedía otras denuncias a través de la fiscalía? No, para nada que no, al contrario. De hecho, yo te voy a explicar algo. Cuando se presentó esa denuncia, se subió absolutamente todas las conversaciones de todas las personas que estaban involucradas en esas capturas de pantalla. Nosotros, ¿qué hicimos? Analizamos su celular, que era donde estaban las conversaciones, y se hizo un paneo de todo y se imprimió absolutamente todo. Desde que empezaba en el momento, en febrero, una conversación y terminaba en agosto de finalizar. Por ejemplo, una de ellas. Porque lo que se hacía público eran fragmentos. Porque lo que se hacía público eran fragmentos. Eran recortes de pantalla, de una frase con otra con otra, y quedaba sobreentender una cosa diferente. Y ese público entero. Entonces, esas personas que salieron a decir que habían sido abusadas, tenían la oportunidad de decir, bueno, está, en verdad yo entendí que era otra cosa. Pero bueno, él tenía su prueba. En ese arreglo que dijiste, hicimos un comunicado en conjunto con los abogados también de la menor de edad, ¿también hubo un arreglo económico? No, no, no. No, nosotros decidimos terminarlo ahí, porque justamente queríamos que tuviera un cierre. Él quería ir contra todo, ya que se había entendido, que se había ensuciado su nombre, que le iba a repercutir en su trabajo. Pero nosotros en su momento decidimos, vamos a darle un cierre, así podés tener una vida en paz. Bien, ¿y ahora van a presentar a la justicia los videos de las grabaciones, las conversaciones con Martínez y su equipo? Las conversaciones con Martínez y su equipo fue él, para él resguardarse, cuando él se sintió que se la veía negra, y bueno, y decir, bueno, este es mi resguardo contra un futuro presidente, contra el gordito abusador. Por eso, el contenido que tengan esos audios, y que puedan poner en tela de juicio la campaña, a nosotros, en la parte civil, no nos interesa. Bien, no les interesa. No, pero veo, ¿podría ser usado como prueba eventualmente? Podría ser utilizado, pero a mí en este momento no es lo que me interesa. A mí me interesa lo que fue público, y que tuvo una condena social en base a eso, y que hoy le perjudica en su trabajo. Se puede decir más o menos cuánto bajó las contrataciones, teniendo en cuenta estos días que pasaron, que no son muchos. Y en estos días tuvo varios llamados, ya sabemos que de algunos lugares de fiestas que tenía para fin de año, ya se la cancelaron, sabemos que de alguna otra institución le han bajado el pulgar para no contratarlo más. Entonces digo, esto también, esto hay que ver también a futuro, lo que le llaman al lucro cesante. Y del monto de esa demanda. Y del monto de la demanda. Kirsten Jordan, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.